DJ Súbelo Baila que todo no se pare Me acostumbra y a ver que estoy haciendo amor Zumba, 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 zumba Polo baila, polo bailo Zumba, 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 zumba Si esto no se mueve, te muevo yo Súbelo Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Que se convuelte, sube, que se convuelte Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Mueve la chicoca, que eso te da vida Baila que no te des pena Sacude, zumba, zumba, zumba Si tú estás bien buena Y no hay que lo así como tú No paris que no frena De tu cuyo candela Dama y a los bomberos Que se quema Zumba, zumba, zumba Polo baila tú Polo bailo yo Zumba, 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 zumba Si esto no se mueve, te muevo yo Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Que se convuelte, sube, que se convuelte Yo sé que Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Mueve la chicoca, que eso te da vida Pa' arriba, pa' arriba, pa' acá Baila que no te des pena Sacude, zumba, zumba, zumba Baila que esto no se pasa We're going to be free, 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 we're going to be free te hace sentir si tu cocinas como báilate como nena no puedo parar, que esto no frenas ya no vengas los buenos, que esto coño carmela no puedo parar, que esto no frenas I like to say sing, I like to say something me gusta mami como te hace sentir I like to say sing, I like to say something me gusta mami como te hace sentir oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god me ha detentido, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god exclusive, asana no lamento boss, telemichate, pero music come, 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 come